Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para este hermoso canal. El maestro de actuación en doblaje José Eduardo Garza Escudero, también conocido como Lalo Garza, actor de doblaje mexicano conocido por doblar personajes importantes como Krillin en Dragon Ball, Sander en La Casa de los Dibujos, Elmo en Plaza Sésamo, Josh Nichols en la serie de Nickelodeon Drake y Josh, etc. Filmó con el actor Drake Bell, coestrella del famoso programa televisivo de Nickelodeon Drake y Josh, un comercial para la crema, para la inflamación, bar misil. Abrázame hermano. Bar misil, en donde esta vez podemos ver al maestro Lalo Garza tocando la batería, mientras está irritado por la comezón. Y Drake Bell le dice su famosa frase, Oye, tranquilo viejo. Oye, tranquilo viejo. Y tiempo después recrean una de las famosas escenas del programa donde Josh abraza a Drake y este grita un poco preocupado. El comercial lo hizo público el maestro Lalo Garza en su canal de YouTube hace 3 días. Este video a mi mucho me llevó, grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, materialización de audio, acoplar video y sonido, exportado en HD, subirlo, solamente para que vos puedas disfrutarlo y reír de acarcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tu agradecer el esfuerzo. El darle manito arriba no te pido más que eso.